Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista, un resumen de los acontecimientos compartidos durante el año del vecino municipio de Los Elechos Un feliz 2016 a todos los Elechos, a todos los misioneros y a todos los argentinos Que Dios les bendiga Gracias por ver el video Buscando algo transparente, lejos de lo material Lejos de un mundo insolente, donde prevalece la superficie Donde todo es tan artificial, donde todo es poco natural Maleducados principios, que atentan con la moral Pasan su cuenta y corrompen, confundiendo al hombre y a su integridad Y así muere la sinceridad Y con ella también la verdad Si busco darme sentido Demuestro como soy Voy tras las cosas sencillas Las que le dan vida a mi alrededor Voy buscando en esta tierra Ser la transparencia de mi corazón Si hoy todo tiene su precio Y nada es sin interés Si hoy vales por lo que tienes No por lo que sientes Se puede entrever Que han robado la sana amistad Y no es fácil poderla encontrar Que al venir hoy acá humildemente Conectamos un puente humano Que es lo que necesitamos nosotros Los misioneros y el mundo Un puente del amor, un puente de la solidaridad Un puente de la paz Un puente del progreso Un puente del trabajo Y un puente que nos lleve siempre Al bien común Trabajando para ustedes Para estos niños Para nuestro pueblo Que nos eligieron Muchas gracias a todos Y que Dios les bendiga A nuestra gente Yo la veo sonriente La veo feliz Y no hay cosa más estimulante Para alguien que está en la función pública Y que quiere ser un humilde servidor Que hacer feliz a la gente No hay cosa más importante que eso Muchísimas gracias por haberme escuchado Por permitirme estar acá Para mí es un lujo y un honor Los abrazo corazón Y como digo siempre Los quiero mucho Voy tras las cosas sencillas Las que le dan vida A mi alrededor Voy buscando en esta tierra Ser la transparencia De mi corazón La boda De Rosario y Ramón Luego de 19 años Y dos hijos Deciden unirse En matrimonio Cada día un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Hoy sin Ramón y María Han oído la obligación Que les impone la ley prevé Ramón e Inalcantela Aceptan como legítima esposa A María del Rosario Cáceres María del Rosario Cáceres Aceptan como legítimo esposo A Ramón Eina Catero Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo En nombre de la ley Con mis mejores auguros De aventura personal Declaro que Ramón Y María Y María Que era de mis objetivos matrimonial De la ley Muchísimas felicidades Gracias, Señor Cantar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir No me adhiero No me opongo Yo supongo Que no existen absolutos Siendo humano Soy grandioso Y diminuto No te quiero Si no quieres No hay deberes Hay amor Y hay ilusiones No estás vivo Si solo hay obligaciones No hago caso A los que atacan Porque nunca están En calma Y no hago más Tienes que disfrutar De lo que doy Y me gusta Tanto, tanto Lo que soy Y es que soy Parte de ti Parte del mar Parte del mar Y no hago más Tienes que disfrutar 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 ¡Gracias! 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 Por eso, junto también a Ramon y María, queridos míos, celebremos esta Santa Misa dando gracias a Dios por los 25 años de matrimonio de nuestros hermanos Adrián y Julián. nos agitamos dando gracia a Dios por el matrimonio de Ramón y María. En el último día los impíos serán condenados, mientras que los justos brillarán como el sol. Porque él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo a gobernar los derechos. No se alarmen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán. Por el reino de Dios que debe ser visible en medio de nosotros, hoy en este mundo que nos toca vivir, estando turbulento tan difícil. Querido Ramón, querida María, ustedes hoy han venido a la casa de Dios para que el Señor consagre el amor que se propesa en presencia del ministro de la iglesia y ante toda la comunidad cristiana, para que puedan ser mutuamente fieles y asumir así las responsabilidades propias de la vida matrimonial. Les pido a ustedes que expresen ahora con sinceridad su propósito delante de toda la iglesia. Querido Ramón, ¿Quieres recibir por esposa a María y promete serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad y también en la enfermedad, amándola y respetándola durante toda tu vida? María quiere recibir por esposa a Ramón y promete serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándola y respetándola durante toda tu vida. Sí, prometo. También un aplauso a María. El Señor confirme el consentimiento que se ha manifestado delante de la iglesia y realicen ustedes lo que su bendición les promete. Que el hombre no separe lo que Dios en esta mañana ha unido para siempre. Amén. Amén. Que nos unen para siempre. Oremos. Bendice el Señor estos anillos para que los esposos que han de llevarlos se mantengan íntegra fidelidad en uno a dos a su esposa María. Y recuerde que es signo de su amor y de su fidelidad. María, entrega esta alianza a tu esposa y recuerda que es signo de tu amor y de tu fidelidad. Amén. Muestren para todo lo que tienen. No, ellos quieren ver lo curioso allá atrás. En este caso no. Ustedes tienen que darse besos para sellar. La barriga se acabe por falta de amor. La pared nace el uno entre el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un sobranso y a dos Aunque sea cielo de pura, de tu amor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también A que la gracia de ser un papá La mujer sea cielo de pura ¡Aplausos! Bendecido Señor las familias, amén 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 en el camping del Salto Itatí, en Campo Ramón. Un viejo sabio, que orilla el monte de Espinillar. Quiero ser como vos, andar y andar, y ser polva de edal para abrazar. Como un viejo Taitá, muy arandú, al peón mensual para abrazar. Ser horizonte al aclarar, subirme al sol, un sol de miel y de bondad y de verdad. Camino, amigo, ya entendí, hay que marchar, no hay que esperar. Viejo camino, llama mesero, que orilla el monte de Espinillar. En el boliche tuerce su rumbo, se echa en la caña y vuelve a andar. Qué lindo hermano, sigue de tierra, y allá en el vado puede cantar. Busque su calma y halle mi ausencia, en los terrones y el tutear. Viejo camino, un viejo sabio, que orilla el monte de Espinillar. Quiero ser como vos, andar y andar, y ser polva de edal para abrazar. Como un viejo Taitá, muy arandú, al peón mensual para abrazar. Ser horizonte al aclarar, subirme al sol, un sol de miel y de bondad y de verdad. Camino, amigo, ya entendí, hay que marchar, no hay que esperar. Camino, amigo, ya entendí, hay que marchar, no hay que esperar. Camino, amigo, ya entendí, hay que esperar. ¿Te acordaron de la mujer que viniste? No, no, no. Que hoy el Señor nos derrama, y que sea para siempre esta bendición. Para toda la familia, principalmente para este encuentro matrimonial, y para todo, todo lo que trabajaron, lo que están trabajando, para que se pueda organizar. Y dándole, dándole el gracias al Señor, yo poder estar participando, de poder estar en el lugar, en este que estoy. Le doy muchas gracias al Señor Jesús, y que el Señor nos bendiga. Amén. Le quiero agradecer a todos, o sea, queremos agradecerles a todos los que han hecho posible que nuestros sueños se cumplan. A todos muchas gracias, y en especial, en nombre de mi mamá, le agradezco a todos. A mi hermano Beto, que vino desde tan lejos, a pesar de, bueno, de algunos problemitas, para estar conmigo. A todos, a todos, a todos, a cada uno de ustedes que están acá, yo le agradezco, porque si no eran por todos ustedes, esto no se iba a hacer posible. No les voy a nombrar, porque todos pusieron un canito de arena para que esto salga. Así que Dios les bendiga a todos, y muchas gracias. 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 Así finaliza la revista, pero los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias. Gracias.